Google Chrome, Facebook y también WhatsApp. Cuatro aplicaciones al mismo tiempo. Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy te traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a aprender a cómo tener las ventanas flotantes en nuestro Xiaomi Redmi Note. ¿Te gustaría tener el WhatsApp flotante mientras que estás en Instagram? De la misma manera el Google Chrome o el Facebook flotante. Muchas personas me han preguntado de cómo tener esta función cuando yo saqué la opción de la calculadora flotante en algunos trucos para el Redmi Note 8, el 8 Pro y el 9S y muchos me han escrito diciendo, quiero tener esta función pero en más aplicaciones. Pues el día de hoy vas a aprender a cómo hacerlo. Tienes que seguir al pie de la letra este tutorial. Yo lo he probado en el Redmi Note 8, en el 8 Pro y en el 9S con el cual estoy grabando y me ha salido bastante bien. Así que si tú tienes el Redmi Note 6, 5 o el 7 y quieres hacer la prueba pues inténtalo y dime en los comentarios si te ha funcionado para que más personas lo puedan hacer. Y si estás interesado en este video, pues empezamos. Y empezamos con el video. Lo primero que vamos a hacer es vamos a actualizar o desactualizar en algunos casos esta aplicación de seguridad. Si tú no lo encuentras, lo vas a encontrar aquí en el cajón de aplicaciones de tu dispositivo. En este caso yo estoy con el Redmi Note 9S, pero recuerda funciona con el 8 y con el 8 Pro. Si te funciona con otro dispositivo, por favor déjamelo aquí en los comentarios para que más personas lo sepan. Entonces primero vamos a ver qué versión es la que tenemos. Vamos aquí a información de la app y la versión que yo tengo es la 3.8.8. En este caso lo voy a actualizar y lo que vamos a hacer ahora es vamos a descargar la aplicación de seguridad. Y el link de descarga te voy a dejar aquí abajo en la descripción y no te va a demorar ni siquiera ver un estado de Instagram. Así que en menos de 30 segundos vamos a descargar esta aplicación. Le vamos a dar aquí donde dice Deny si te sale al igual que a mí. Y vamos a esperar que aquí regrese a saltar publicidad. Y una vez que está en saltar publicidad, vamos a esperar que este 1 de aquí se convierta en el número 4. Y cuando te salga este anuncio solamente le vamos a dar en bloquear. Así que esperamos que el 1 se convierta en el número 4. Como puedes ver ya está en el 2. Y ahora en el 3. Y finalmente en el número 4. Ahora solamente vamos a esperar que nos salga la opción de descargar. Y como puedes ver ya me salió esto. Se ha demorado menos que ver un estado de WhatsApp. Y por último te va a llevar a esta página donde lo único que vas a hacer es hacer tap aquí para que empiece la descarga. Vamos a desbloquear esto del idioma. Y le vamos a dar aquí en aceptar para que empiece a descargar. Como tú ves aquí abajo está la descarga. Está bastante rápida. Solo es 20 megas. Y una vez descargado lo vamos a instalar. Antes de instalarlo quizás a ti no te permita instalar. Entonces para eso lo que vamos a hacer es hacer tap aquí. Vamos a ir a información de la aplicación. Y vamos a dar forzar detención y aceptar. Ya está. Ahora sí la vamos a instalar. Aquí esta opción la vamos a instalar. Y le vamos a dar tap aquí en instalar. Vamos a ver si instala. Listo. Se instaló la aplicación. Entonces lo que acabamos de hacer es actualizar a esta aplicación de seguridad. Y ahora nos sale en inglés Security. No te preocupes que no va a cambiar en nada a tu dispositivo. Es más estoy seguro que casi nunca utilizabas esta aplicación. O quizás nunca. Lo segundo que vamos a hacer es ir a la Play Store. Y vamos a descargar esta aplicación que lleva por nombre Quick Shortcut Maker Atajo. Esta aplicación lo que nos permite es encontrar los menús secretos de algunas aplicaciones. Así que le vamos a dar en instalar. Y esta aplicación es bastante pequeña. No se va a demorar nada. Solo es un mega. Y ya está instalando. Y ya instaló. Le vamos a dar tap aquí en abrir. Y en aceptar. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a buscar la opción de Security que se encuentra en la letra S. Y como puedes ver aquí se encuentra Security. Vamos a dar tap ahí. Y vamos a buscar la opción que nos diga Video Toolbox. Dentro de este menú vamos a encontrar la que diga Video Toolbox. Vamos a empezar desde el último hacia arriba. Y aquí vamos a buscar la opción que nos diga Video Toolbox. Como puedes ver aquí está Security y abajo dice Video Toolbox. Le damos tap ahí. Y vamos a ir a la opción que dice Pruebe. Ok. Aquí en Pruebe nos ha aparecido un menú oculto que no nos aparece en la opción de Security. Aquí es donde nosotros vamos a configurarlo. En esta parte ya está habilitado. Aquí nos dice también que son shortcuts o atajos. Y aquí nosotros vamos a poner la locación donde queremos que aparezca la línea. Si al lado izquierdo o al lado derecho de la pantalla. Aquí está en el lado izquierdo, Left es izquierdo y Right es derecho. Entonces yo lo voy a dejar así en Left. Si ustedes quieren lo pueden dar en el lado derecho. Y aquí nosotros vamos a poner en qué aplicaciones nosotros queremos que aparezca este menú. Entonces yo le voy a dar aquí por ejemplo en YouTube. Le voy a dar en WhatsApp. Muchos pueden pensar que en vez de hacer todos estos pasos podríamos hacer lo mismo desde el Game Turbo. Pero eso es mentira porque Game Turbo no te permite tener este acceso desde WhatsApp. Mucho menos desde TikTok o por el último tampoco te permite esa opción en Instagram. Pero con este nuevo menú tú puedes poner absolutamente todas las aplicaciones. Y te lo voy a demostrar desde Game Turbo. Para eso vamos a ir a Game Turbo para que tú veas que no nos permite hacer lo mismo. Voy a buscar aquí Game Turbo. Está Game Turbo. Y le voy a dar en más. Y como tú puedes ver aquí no me va a salir Instagram. No me va a salir WhatsApp. No me va a salir TikTok. Y ya no hay más opciones. No hay WhatsApp por ningún lado. No hay Instagram por ningún lado. Entonces comprobado que con Game Turbo no se puede hacer esa función. Regresemos aquí al menú de configuraciones para que sigamos. Entonces ya los he dado a esas funciones. Voy a dar también a Google Chrome. Y aquí es la Google Chrome. Entonces cada vez que yo esté en Google Chrome, en WhatsApp, en Instagram o en TikTok. Voy a tener la opción de ventanas flotantes. Para los que utilizan Netflix. Bueno ahí está. Yo no tengo Netflix. Ok entonces ahora vamos a hacer la prueba si esto es válido. Ya podemos salirnos completamente. No hay ningún problema. Voy a ingresar por ejemplo a TikTok. Aquí está TikTok. Entonces mientras se reproduce estos videos tú puedes ver que aquí en esta parte me aparece una barra. Al yo deslizar la barra me aparece este nuevo menú. Por ejemplo yo puedo ingresar a Facebook. Y aquí está ya me apareció Facebook. Y como puedes ver está en una ventana flotante. Y por detrás tengo un video de TikTok reproduciéndose. Incluso lo puedo hacer más grande o más pequeño desde esta parte. Aquí selecciono y puedo agrandar la ventana. Y así es como me queda. Entonces le doy cerrar. No hay ningún problema. También puedo abrir por ejemplo el Google Chrome. Aquí está. Puedo abrir el Google Chrome. Como tú ves no hay ningún problema. Incluso puedo abrir más ventanas a la misma vez. Lo abro Facebook. Google Chrome. Facebook. Y también WhatsApp. Cuatro aplicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo si yo estoy aquí en Instagram. También me aparece esta barra. Creo que no se nota ahí mucho. Ahí quizás se nota un poco más. Deslizo. Y me aparece este nuevo menú. Y puedo estar con WhatsApp e Instagram a la vez. Como tú puedes ver. E incluso me permite utilizar la cámara aquí dentro. Como tú puedes ver. Ahí está la cámara. En ventana flotante. Wow. Es espectacular. Entonces tú le puedes sacar provecho a todo eso. Estar en Instagram. Estar en TikTok. Y chateando en tu WhatsApp al mismo tiempo. E incluso mira esta opción. Puedes estar viendo videos. Aquí en ventana flotante. Y en tu Instagram de fondo. Si quieres lo puedes redimensionar. ¿Qué te parece? Incluso tengo una opción para YouTube. Con el YouTube oficial. Para que tenga la ventana flotante. Y es así como nosotros podemos utilizar las ventanas flotantes. En nuestro Xiaomi. Si te gustó este video. Por favor dale un like arriba y suscríbete. Nos vemos la próxima. Recuerda. Yo soy Fersabala. Bye bye.